¿Qué podemos esperar de esta segunda edición que no obtuvimos en la primera? Bueno, ahorita estamos consolidando todo nuestro festival, es decir, en la primera se dieron varios trofeos, ahorita solo vamos a dar dos para ir consolidando el trofeo. Es decir, que queremos que el Centauro de Oro sea un trofeo importante, entonces no vamos a darle trofeo a todos los que nos visiten, sino vamos a hacer una reunión, juntas, consensos, para ver a quién le damos, quién se merece, según todo el jurado, quién se merece el trofeo de mejor actor o actriz o el trofeo de mejor director o directora. Entonces, aquí eso en primer lugar. Luego, ¿qué podemos esperar del cine, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos ocupa? Estamos llevando películas ya premiadas, primero para que sean atractivas a la gente de Durango, a la gente que nos visita. Películas que no se hayan exhibido en todos lados también, porque estamos llevando una ya que ya se ha exhibido, estamos llevando la de Pedro Almodóvar, y dos documentales muy importantes, uno latinoamericano, que ha tenido mucho éxito en España, ya también es premiado en España, en Argentina, y todo eso. El cine documental en México no tiene tanto atractivo, sino en los festivales. Entonces, estamos aprovechando la plataforma de este festival para llevar Ellas, que es sobre los derechos de la mujer. Me parece que es un gran documental de David Baute, que además es un documentalista español muy reconocido, y sobre una mujer que finalmente terminó en México. Ella es Mercedes Pinto, mamá de los actores Rubén Rojo y Gustavo Rojo. Ella fue una luchadora social muy importante, y bueno, se hizo un documental, y ese va a estar ahí en Durango. Así que creo que va a ser un éxito esa exhibición, como la de las películas que trajimos. Lo de los cortometrajes, pues es, tiene que ser una plataforma, un festival, para que se exhiban cortometrajes que no tienen lugar en otros lados. En los cines los cortometrajes no se exhiben como en otros países, que antes de las películas hay un cortometraje. Aquí no hay donde se vean cortometrajes, y creemos que como en los demás festivales se hace, también lo debemos de procurar nosotros. Han llegado bastantes cortometrajes a Durango que quieren participar en este concurso, ¿no? Pensamos ahí si había que darles dinero, si había que darles trofeo. ¿Y a los premios? Exacto, o qué premio. Entonces vamos a darles equipo de filmación y trofeos, que creo que es lo que les interesa, guardar el testimonio, sobre todo a los cineastas, de lo que ellos ganaron cuando fueron creciendo en el cine, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más, los eventos culturales y eso. Hay una parte que me llama mucho la atención, en especial porque presentan cine iberoamericano, que ya es un gran diferenciador al resto de los festivales que tenemos en el país. Exacto. Porque lo más difícil es distribuir cine latinoamericano en Latinoamérica. Exacto, sí. Entonces abren también una ventana muy interesante para traer cine iberoamericano. Sí, nosotros queríamos, cuando vimos la lista de películas que estábamos seleccionando, hubo quien dice, oye, extrañamos las películas en inglés, no tenemos ninguna en inglés. Y le digo, es un festival internacional. Y bueno, dijimos, sí, claro, pero Argentina, España y todo eso también son otros países del mundo. Y creo que sí es una gran ventana para el cine iberoamericano. Y estamos evaluando la posibilidad de que este festival solo se dedique al cine iberoamericano. No tenemos todavía el consenso general, pero a ver si lo logramos. Eso está increíble. Sí, estaría padre. ¿Y sobre la Universidad del Cine? Pues bueno, en Durango se acaba de abrir una escuela de cine, aunque había talleres ya, como hay en diferentes lugares del país donde les interesa el cine. Y sí, creo que en Durango hay mucho interés, como en muchos lugares del norte. Acabo de ir a Torreón y en Torreón todo mundo quiere ser cineasta, todos los chavos. Y creo que Durango será una meca para el norte, para ir a estudiar cine ahí, ojalá. Porque sí se le está dando mucho impulso a partir de los últimos dos, tres años para acá. ¿Qué talleres podrían encontrar los jóvenes cineastas o en formación en este festival? En el festival va a haber un taller de derechos de autor, sobre todo para cine. Va a haber otro sobre la luz del cine, que va a dar Nacho Prieto. Y uno más, que es sobre el cine de Guillermo del Toro, que va a dar José Luis Gutiérrez. Yo creo que el principal problema, como organizadores, es la distribución del cine nacional. Y buscan consolidarse como un festival a corto plazo, muy importante en el país. ¿Van a abrir algún tipo de mercado para el cine nacional? ¿O van a seguir precisamente la distribución, aprovechando precisamente que hay mucho apoyo ahorita del gobierno del Estado? No, precisamente no se ha contemplado una institución de distribución. Sí, la distribución en México es uno de nuestros talones de Aquiles, porque los cineastas sufren para obtener recursos, cuando menos que regrese lo que se invirtió. En Durango lo que se está haciendo ahora es que la Secretaría de Turismo y la Dirección de Cinematografía están apoyando a los cineastas que vayan a filmar ahí. Se buscan apoyos a veces económicos o a veces en especie. Hay gente muy experimentada que puede apoyar la filmación de las películas y que eso baja los costos totales de cualquier filmación. Entonces, eso es lo que habría que tomar en cuenta para que vuelvan a Durango o para que sigan en Durango filmando, ¿no? A seguir los festivales. No vayan al cine, no los vamos a recibir como se merecen. No, no es cierto. Vayan al festival, no se van a arrepentir. Durango tiene los brazos abiertos para los visitantes, sobre todo después de los acontecimientos recientes para que se den cuenta que Durango es la maravilla. Se puede andar a las 12, 3 de la mañana en la calle disfrutando como si nada. Y el festival de cine va a ser muy interesante. Creo que les van a querer volver cada año.